Música Inician los cursos de la Escuela de Artes y Oficios. Comenzaron a dictarse en la sede de la escuela los espacios de metodología de investigación social, danza para niños y redacción administrativa. La escuela tiene previsto llevar adelante más de 40 cursos de oficios con salida laboral y de capacitación docente durante este año. Tanto en Santiago Capital como en otras 13 localidades de la provincia. Los interesados pueden acercarse a las oficinas del PECUNCE para consultar inscripciones y programas de clases. La Orquesta UNCE se presentó en la localidad de Brea Pozo. Por iniciativa del director de la Orquesta Estable de la UNCE, junto a la coordinación de la Secretaría de Extensión Universitaria, se llevó a cabo la primera presentación del conjunto de músicos en el interior provincial. En la iglesia de Montserrat de la localidad de Brea Pozo, la orquesta ofreció un concierto con un variado repertorio de música clásica que atrajo la atención y emocionó al público presente. Día del Investigador Científico Con el fin de promover entre los jóvenes la profesión científica y tecnológica, el Nodo Tecnológico de Santiago del Estero reunió a estudiantes, referentes de la educación e investigadores para dialogar en torno a la conmemoración por el Día del Investigador Científico. Esta fecha se conmemora cada 10 de abril por el nacimiento de Bernardo José, científico argentino cuya trayectoria marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la ciencia en nuestro país. Participaron del encuentro autoridades de la UNCE, junto a directivos y profesores de otras instituciones. El grupo Amauta Suarmi, mujeres científicas de esta región, realizó experimentos didácticos para los alumnos. El CIN se pronunció por el caso Micaela. El Consejo Interuniversitario Nacional difundió un comunicado donde se expresó por el asesinato de Micaela García, la joven de 21 años que era estudiante del Profesorado de Educación Física en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. En el comunicado se señala que se deben reforzar las tareas institucionales de promoción y difusión de acciones en contra de las múltiples formas de violencia en base al marco jurídico local, nacional e internacional, así como la importancia de investigar y esclarecer los distintos casos de femicidio. De esta manera, las universidades reafirman su compromiso con una formación de calidad que adhiera a valores de igualdad y de respeto. La Escuela de Emprendedores organiza capacitaciones. En conjunto con los centros de estudiantes de las facultades, se llevan a cabo distintas capacitaciones sobre emprendedorismo y marketing destinadas a los alumnos de todas las carreras. La primera charla estuvo orientada a la razón de emprender, que contó con la presencia de Diego Noriega, creador de Alamaula, quien contó a los presentes sus vivencias con relación a su emprendimiento. Además, docentes de la escuela disertaron sobre las condiciones para emprender y el impacto que esta actividad genera. Las próximas actividades de la escuela son las Catedras de Marketing y Emprendedorismo para estudiantes y todo público e iniciarán a partir del 25 de abril. ¡Gracias!